Desde el showroom de Fiat, marca representada por el grupo Garden, en el día que presenta la nueva versión de la Strada, estamos hablando de la Fiat Strada Ultra, bueno, una versión que llega para revolucionar el segmento de las pick-up compactas, así que compartimos esta nota con Emiliano Remonato, el gerente de marketing del grupo Garden. Emiliano, lo que representa primero la marca para el grupo Garden y sobre todo este modelo. Bueno, antes que nada, gracias Raúl y a todo el equipo acá por estar en este lanzamiento. La marca representa para nosotros el fruto de un esfuerzo de conseguirla, de haberla anhelado tanto tiempo y que hoy es el primer lanzamiento que estamos haciendo de Fiat, en este caso haciendo el lanzamiento en el showroom para poder empezar también a hablar y vincularnos un poquito más. Si bien desde enero estamos nosotros comercializando los productos, este es el primer lanzamiento oficial que estamos haciendo porque, bueno, ahora recién nos llegó este producto. El producto, como vos mencionabas, es muy importante, ¿verdad? Strada es muy importante para la marca. Strada es el vehículo más vendido en Brasil, por ejemplo. Nosotros apuntamos a convertirlo también en Paraguay, uno de los vehículos más vendidos y por eso, bueno, venimos con este producto a completar la gama. Esto es la versión tope de gama de Strada. Y realmente es un vehículo que tiene demasiadas buenas prestaciones para Paraguay, lo que significa la altura, el despeje del suelo, el tamaño que es ideal también para la ciudad. Todas las prestaciones de seguridad y de confort que tiene, como los 6 airbags, como los 10 hadas que tiene, tapizado de cuero, pantalla de touch con Apple Car y Google Display. O sea, tiene absolutamente todo lo que uno necesita de una SUV, pero también tiene lo que es la capacidad de carga, tiene una capacidad de carga hasta 600 kilos y un motor con 200 Nm y 130 HP, que también es la más potente del segmento, como mencionadas de las pick-up compactas. Pero a la vez también es un motor que al ser 1.0 Turbo te brinda muchísima eficiencia en el consumo y una relación en el andar que, bueno, realmente es muy placentera, ¿verdad? Tiene un modo Sport también como para darle más potencia, ¿verdad? Y más disfrute a la aceleración. Y todo lo que son los detalles de la versión propia de la Ultra, ¿verdad? Con las costuras de rojo, los tapizados de cuero, el logo de Ultra también, que la hacen realmente diferente, ¿verdad? Y que, bueno, hacen un producto único para un segmento único también de personas que quieren algo distinto. Una pick-up, ¿verdad? En donde nos permite utilizarla para trabajar, nos permite utilizarla para el día a día, para una familia, para que puedan cargar cosas para los chicos, ¿verdad? O una mascota, planta, uno de repente va a comprar y unas plantas, una maceta, no sabe dónde poner. Bueno, con una estrada perfectamente lo podés cargar. Y como mencionaba recién, carga hasta 600 kilos, que realmente eso es mucho para las necesidades del día a día. ¿Va a estar sujeta a esa amplia gama de financiación que ofrece el Grupo Garden? Como siempre, ¿verdad? Como todas las marcas, como todos los modelos que el Grupo Garden tiene, este modelo en particular no es una excepción. El precio está desde 22.900 dólares, el precio contado, ¿verdad? Y la financiación que ofrece el Grupo Garden nos permite tener una cuota de 1.900.000, dependiendo de los plazos, ¿verdad? Es decir, hay diferentes planes y diferentes plazos, obviamente, que van hasta 5 años con diferentes prestaciones cada uno de ellos, pero nosotros estamos ofreciendo el plan que tiene a 48 meses con una cuota de 1.900.000 dólares. Excelente. Y también tenemos la posibilidad de que aquella persona interesada en este tipo de vehículos, y sobre todo el fanático de Fiat, pueda venir a agendar una prueba de manejo y, bueno, constatar en primera persona las características y las bondades de este modelo. Perfecto. Así mismo, como bien decís, acá sobre el sede de Ayala y la Victoria tenemos el showroom de Fiat, que, bueno, se pueden acercar y hacer una prueba de manejo y no solamente aprovechar y ver no solamente la Fiat, la Estrada Ultra, sino también todas las versiones, porque realmente la Estrada, como bien decía, estamos nosotros apuntando a convertirla en uno de los modelos más vendidos y para eso tenemos una gama que va desde cabina simple hasta la Ultra, pasando por todas sus versiones y características cada una. Entonces cada uno puede venir, ver y ver la que más le convenza, pero bueno, hoy estamos presentando a la VD, que es la Estrada Ultra. Gracias, Emiliano. Agradecemos a Emiliano Remonato, el gerente de marketing del grupo Garden, y la invitación está hecha para que te acerques, agendes una prueba de manejo con la Fiat Estrada Ultra, que es, como dijo Emiliano, la VD ahora, pero también probar toda la amplia gama de modelos que ofrece Fiat al mercado paraguayo de la mano del grupo Garden.